...saborea una radio especial concebida en exclusiva para ti... ...Radio Andújar... ...en nuestro Hoy Cocino Yo vamos a tener un salto bastante importante... ...en lo que es el recorrido que hacemos en nuestro entorno más cercano... ...andújar y comarca para coger recetas... ...pero es que hoy cuando hablamos de pan de olivo cada semana... ...tenemos cosas importantes que decir... ...tenemos hoy una receta de nuestra amiga Katy... ...que bueno, deliciosa seguro... ...y la acompaña con regañas de pan de olivo... ...pero es que a Roberto Domínguez lo tenemos en IFEMA en Madrid... ...y como somos muy curiosos queremos saber... ...qué hace en IFEMA pan de olivo... ...Roberto, buenos días... Hola, buenos días Paquín, buenos días Andújar, ¿qué pasa? Buenos días, bueno, nosotros sí sabemos qué haces ahí... ...pero quiero que me lo presentes... ...porque es una cosa importantísima... ...no sólo a nivel nacional sino internacional... ...en donde se va a beber... ...pero no se va a comer nada... ...salvo la regaña de pan de olivo, cuéntame. Bueno, pues sí, la verdad que es un placer estar hoy en IFEMA... ...estamos en el 24 Salón de los Mejores Vinos de España... ...que organiza la prestigiosa Guía Peñín... ...y bueno, llevamos cuatro años por criterios muy, muy objetivos... ...siendo pues su pan de cata, ¿vale? No sé si quiere explicar un poco lo que es el pan de cata. Claro, porque me hablas de pan de cata... ...eso del pan de cata me suena un poco como que no tengo ni idea... ...así que me lo tienes que contar. No sé si está cerca de los 1.800, 1.900 vinos... ...los que se presentan hoy aquí en este palacio de feria... ...entonces imaginaros lo que sería pasar de vino a vino... ...sin alguna técnica para poder degustar y apreciar todas las propiedades de cada vino, ¿no? Entonces se utilizan tres sistemas en la cata... ...que sería escupir el vino, es decir, ahí es un poco... ...un poco... Un poco ir, pero qué lástima, ¿no? Te encuentras con un... Claro, pero tú imagínate cuando lleves ya más de media hora aquí, ¿no? Si hay que cantar los 1.800 vinos, eso tiene que ser una alegría, ¿eh? Me impresionó mucho, la primera vez que lo vi, pero se hace así, ¿no? O se enjuaga con agua, ¿no? Enjuagas tanto copa como la boca, ¿no? Pero también lo expulsas... Y luego otra técnica que es, pues, comerse un trozo de pan, ¿no? Entonces hay una legislación en torno al pan que define lo que es un pan de cataluso, ¿vale? Nosotros técnicamente no hacemos exactamente la receta del pan de cataluso... ...porque trabajamos nuestro producto, como bien sabes, con aceite de oliva virgen extra... ...y luego sí le metemos una nota de sésamo para que ayude a salivar la boca... ...y, bueno, sea un poco más, como digo yo, una hormigonera, ¿no? Claro, para limpiar, ¿no? Deja limpia el paladar para el siguiente vino a catar. Correcto, correcto. Y la verdad que, bueno, aquí hay unas cuatrocientas y pico bodegas... ...y todas por igual, es decir, compiten, ya sea la más prestigiosa como la más humilde... ...compiten igualdad de condiciones, con estanes totalmente homogéneos para todos... ...y en todas las mesas hay una cestita con un surtido, vamos, una bolsita de pan de olivo, ¿no? Aquí se van a repartir, están estimadas en torno a unas 9.000 raciones de pan de olivo, ¿eh? Madre mía, madre mía. Oye, es todo un lujo, ¿no? Porque en nuestro país podría haber 20.000 productos ahí que sirvieran para ese proceso de limpiar la boca... ...para catar de un vino a otro, ¿no? Pero en cambio es pan de olivo el elegido, eso te lo has currado mucho, ¿no? Pues mira, me llegaron hace unos cinco años don José Peñín, que es, digamos, el promotor de toda esta guía... ...es una guía muy prestigiosa a nivel nacional e internacional, muy objetiva... ...y me ofrecieron el poder participar en un concurso de selección de panes, ¿no? Entonces, bueno, normalmente este tipo de eventos los patrocinan las empresas grandes, ¿no? Y lo que hacen es, pues, colaborar económicamente y, bueno, pues ahí yo no tengo acceso... ...porque realmente somos una empresa muy discreta, pero lo que hacen es unas catas ciegas... ...donde varios catadores de la propia guía seleccionan a ciegas el pan que se va a utilizar. Y, Paqui, llevo cuatro años, vamos, yo y todo mi equipo, porque, bueno, sin mi equipo no podemos hacer nada, ¿no? Que yo estoy aquí un poco hoy de bonito, pero son ellos los que están hoy cubriendo la fábrica... ...y realmente si no los tuviera no pudiéramos andar. Entonces llevamos cuatro años ganando esa cata, ¿no? Para ser el pan de cata. Y la verdad que es un orgullo y un privilegio. Un privilegio, claro que sí. Oye, Roberto, entiendo por lo tanto que solamente de las variedades que tienes de regañar... ...solamente es una la que forma parte de este proceso de cata de vinos. Correcto, es decir, nosotros, bueno, yo pongo aquí todo el surtido, ¿no? Y traigo las integrales y, bueno, traigo todas las novedades. Pero realmente solamente hay un tipo que hacemos una receta un poco más suave de sabor... ...por el tema de que tampoco eclipse el paladar, ¿no? Ah, digamos que está especialmente preparada para esta ocasión. Totalmente. Lo que pasa es que tenemos un problema y es que con la efectividad del aceite... ...del fin de semana pasado, nosotros estábamos gastando ya aceite de esta cosecha. Y es que el aceite de esta cosecha este año viene muy, muy, muy potente. Entonces, yo ya la he probado y estoy un poco agobiado, digo, ¿me regañarán aquí o no? Porque, pero bueno, al final, cuando lleven ya tres vinos, ya no se dan cuenta. Ya no se dan cuenta. Va a estar aquello de maravilla. Oye, habrá que ver cuando termine la jornada, ¿no? La jornada de hoy, la primera cata, cómo sale la gente ahí, ¿no? Los catadores, porque digo yo que eso afectará al cuerpo. Pues si no comen absolutamente nada, tienen que salir con una alegría a tope, ¿no? Ten en cuenta que hay una feria muy profesional y las personas que vienen a visitar esta feria están muy preparados, ¿no? Y saben perfectamente manejar este tema. Pero luego viene algún enchufadillo, algún disfrutón, que es como si entrara en Disney Land del vino, ¿no? Pues yo he visto aquí a gente salir a gata, Paqui, te lo digo de verdad, ¿eh? Y la verdad que, bueno, es gracioso. Luego yo aquí a esta feria siempre que me, pues, algún cliente o algo siempre le digo que venga con un chofer alternativo o que utilice transporte público porque quiera o no quiera. Oye, que yo no pruebo hasta mañana, ¿eh? Yo mañana sí. Eso sí, pero hoy no, hoy no, hoy no. Hoy no. Oye, pero, 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 Robert, tú unos taquillos de jamón en el bolsillo, un poquito de queso en el bolsillo y a disfrutar del vino, ¿eh? Bueno, yo, ya la verdad que aquí podría uno conseguir muchas cosas si te dijeran un taquito de queso, ¿no? Y hiciera, pero no, no está, no está permitido. Mira, no puede venir, Paqui, no puede, una de las normas es venir sin, sin perfuma y sin colonia. Ah, qué bien. Y no puede haber flores. Yo antes ponía, pues, una macetita de olivo que tenía, una espiguita de trigo y todo eso también, pero no por estética, sino porque, por los olfatos. Claro, altera, para no alterar. Es decir, para hacer lo más séptico el ambiente. Y no alterar los flores. Sí, sí. Qué curioso. Así que. Pues, una cosa más, Robert, ¿cuántas regañas has llevado para todo lo que va a ser el proceso de estos dos días? Bueno, pues, ya te digo que raciones monodos individuales, creo que en almacén, bueno, ya las que están repartidas habrá unas 8.000, 9.000 bolsas. Realmente, no sé por qué cuadramos el palé, probablemente vinieran 90 cajas de 100, de 100 bolsitas. Y luego, aquí en esto tenemos unas 40, unas 400 bolsas de distintos sabores, porque realmente hacemos una venta muy seleccionada. Es decir, no damos productos como a lo mejor en el gourmet, que es más abierto, o en Sial, que es un público. Primero preguntamos quién es, si es una binoteca, si es una bodega, y explicamos el producto. Y, bueno, hacemos… Normalmente, los profesionales, que cuando hacen un contacto, esa persona no se vaya a cargar. Normalmente, vienen en avión o vienen en tren, entonces tú no le puedes dar productos para que se vayan a casa cargados, ¿no? Lo que hace es que le toma el contacto y le envía a su oficina o a sus instalaciones, le envía las muestras que demanden y la información que demanden. Es un poco hacer contacto. Aquí realmente es hacer contacto, contacto. Eso es la… Y luego a la gente, porque este producto no vuelve a Andújar, entonces, pues, a toda la gente de servicio, ya toda la mercancía que me sobra al final, pues, las chicas que pasan de limpieza, todo eso se va encargado para aquí. Claro, eso está fenómeno, eso está fenómeno. Pues, Robert, te dejo y que tengas muchísima suerte, que hagas un buen trabajo y enhorabuena. Muchísimas gracias y creo que deberíamos estar orgullosos y yo, de verdad, que es un privilegio, como hemos dicho al principio, estar aquí. Y que es una empresita pequeña de Andújar, con un equipo de gente maravilloso de Andújar, pues, que esté en primera línea del mundo gastronómico y hoy, pues, con la guía Peñi aquí en Madrid. Desde luego que sí. Enhorabuena. Estamos orgullosos de ti. Gracias. Muchísimas gracias, Paqui. Gracias. Venga. Saborea una radio especial concebida en exclusiva para ti. Radio Andújar.